Si la pasada gestión deja un presupuesto o es que no dejaron presupuesto, ¿cómo es que en tan pocos meses se deteriora el presupuesto del municipio y la actual gestión queda de manos atadas? O sea, ¿cuál es la real situación que ustedes no le han querido explicar al pueblo? ¿Qué es lo que sucede en el Ayuntamiento de San Francisco de Manoel? Lo primero es que los presupuestos se elaboran con partidas presupuestarias destinadas para cada renglón. El renglón que estamos pidiendo que se le permita transferir ese renglón eléctrico y afines que solo tiene 600 mil pesos. Con respecto a lo que tú dices, que qué ha pasado, pero no es un secreto para nadie, de que en República Dominicana y en el mundo hay una pandemia que ha variado las reglas de juego. El Ayuntamiento tiene un presupuesto de 327 millones de pesos en el año. De esos 327 millones de pesos, el Estado aporta 21 millones de pesos y el resto se completa con las recaudaciones. A partir del inicio de la pandemia, el Ayuntamiento de San Francisco de Macorís, como otro ayuntamiento, no ha podido realizar las recaudaciones correspondientes. Por consiguiente, el alcalde había explicado en una sesión de la sala capitular que hay un déficit proyectado. Ese déficit proyectado de aquí a que termine el año se le aplica a todo lo presupuestado. Es decir, no se va a poder ejecutar, si sigue esa proyección de déficit, lo que está contenido en el presupuesto al 100%. Entonces, cuando hay partidas que no se van a utilizar, como este caso, de 8 millones de pesos que está colocado en el presupuesto para la construcción de un puente paralelo al lado, ahí en la calle Frank Grullón, Salida Anagua, el alcalde lo que está pidiendo, que como esa obra ya no se va a poder ejecutar, que esas partidas se le permitan utilizarla internamente en los capítulos que realmente necesita la ciudad, como es bacheo, que todo el mundo aquí siempre ha visto los hoyos en la vía pública, como es la reparación de los semáforos, como es el embellecimiento de la ciudad y como lo es la iluminación de los parques. Eficientizar el presupuesto. El alcalde no ha dicho nada fuera de lo común, sino trasladar partidas para lo que se necesita en este momento. Y como él había dicho, su programa de gobierno, su propuesta de gobierno, se va a comenzar a elaborar en el presupuesto del año 2021. Lo que Siquio prometió, lo que prometió su equipo de campaña, se va a consignar en el presupuesto que él va a elaborar y lo que no se puede ejecutar de este presupuesto y pertenezca al presupuesto participativo, o sea de prioridad, se va a trasladar para consignarlo en el presupuesto del año 2021.